Historia Viva, la memoria del Ecuador. Y también, ahora sí. Hola, hola amigos televidentes de Historia Viva, un gusto estar con ustedes, un gusto participar conjuntamente con ustedes como comunidad de este proyecto Historia Viva, la mayor recopilación audiovisual del Ecuador de los últimos 50 años. Hay algunos que vienen desde más atrás y que estamos terminando de restaurar y digitalizar y los vamos mostrando en nuestras plataformas. Recuerden, historiaviva.net, nuestra página web, nuestras plataformas en Twitter, Facebook y YouTube, nuestro canal. Nuestros miles de seguidores siempre pendientes de las publicaciones. Hoy queremos transportarnos al año de 1997, luego de ejecutado el golpe de Estado en contra de Abdalá Abou Karam, cuando no había la figura de la destitución presidencial, de la muerte cruzada, de la revocatoria de mandato. Se buscó un mecanismo mediante la Asamblea Nacional para sacar al presidente Abdalá Abou Karam. Y nosotros siempre hemos sostenido aquí que se trató de una guerra entre banqueros. Y nosotros recordemos que Abdalá Abou Karam tenía el respaldo del poder financiero bancario de Álvaro Novoa Pontón, por un lado, y por otro lado también de los banqueros Isaías de Finanbanco. Ellos proponían el tema de la convertibilidad, aquella idea que surgió del ministro de Economía argentino, de Menem Cavallo, quien terminó destrozando la economía en Argentina. Y eso generó también la reacción de otro grupo de banqueros en el Ecuador que estaban en contra de la propuesta de Bucarán. Entonces vino el calentamiento de los medios de comunicación, del discurso anticorrupción. Obviamente Bucarán no ayudaba, había muchos casos cuestionables, casos Peñalanda, aduanas, etcétera, etcétera. Pero fueron perversamente exagerados por este otro grupo de banqueros, que ya vamos a descubrir quiénes son, y que promovían la caída de Bucarán. Inocentes fueron acusados, hubo un despliegue de odio mediático y político en contra del gobierno de Abdalá Bucarán, con el objetivo de dar un golpe de Estado y evitar sus pretensiones económicas, evitar el tema de la convertibilidad que planteaba, y evitar sus políticas económicas a cargo de Álvaro Novoa Pontón como presidente de la Junta Monetaria. Pero se dio el golpe de Estado, se ejecutó el golpe de Estado, y asumió el presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Quiero mostrarles las imágenes del momento exacto en que Fabián Alarcón se traslada desde el Palacio de Carondelet, desde el Palacio de la Asamblea Nacional, ya había dejado de ser presidente del Congreso, del Congreso, para acudir hasta el Palacio de Gobierno. Bueno, se bajaron de la camioneta de Bucarán, y se subieron a la camioneta de Fabián Alarcón. Mírenme. Mírenme. Ahí pueden ver ustedes a... a los políticos que participaron y promovieron el ascenso del interino, su entrada al Palacio de Gobierno. Mírenme ustedes cómo ingresó al Palacio de Gobierno. Respaldado, obviamente, por los militares. Ya vamos a ver las cabezas visibles de este proceso inconstitucional, porque no había la figura del reemplazo presidencial. Y cómo hicieron con Abdelalá Bucarán en ese momento. Ingresa Franco Romero, quien era el encargado de la presidencia del Congreso en ese momento, una vez que salió Fabián Alarcón. ingresa por el presidencia del Palacio de Gobierno de León, y va a asumir sus funciones. Fabián Alarcón, ahí está. El presidente interino también del Congreso, Franco Romero, y ahí está la cúpula militar que apoyó este proceso de transición. Para muchos golpes, el general Paco Moncayo, después presidencial de la... A ver, esta imagen es importante. Es el general Paco Moncayo, quien después fuera líder de la izquierda democrática, candidato presidencial fallido, candidato alcalde de Quito, fue alcalde de Quito, y en su caso perdió otra vez la candidatura para la alcaldía de Quito. Y César Durán Abad, ahí a un costado, quien fuera uno de los que rindiera homenaje y felicitara a Pinochet en Ecuador. Ahí está el presidente, asumiendo. Presidente interino, presidente inconstitucional. De transición, como él se llamaba. Y por los presidentes transitorios, ha sido perniciosa para nuestra democracia. El ministro de Gobierno, César Verduga, ahí está quien yo les mencionaba, Paco Moncayo. Y comienzan las designaciones del nuevo gabinete, ¿no? Es importantísimo el giro bancario que se da con este gobierno, y quien asume el control de la economía y de las relaciones exteriores. Vienen los primeros decretos. Por ahí aparece ya César Verduga Vélez, ministro de Gobierno, nefasto ministro de Gobierno, quien pagaba con dineros públicos de encuestas para saber si su imagen era óptima para aspiraciones populares. Ahí está César Verduga Vélez, nefasto. ¿A qué banco le entrego? ¿A qué banco le entrego? Bueno, uno de los ministros... Uno de los ministros que asumió, tenemos que investigar cuál en el registro tiene este ministro, pero miren quién habla a continuación de... de la designación de... Miren ustedes, el cuñado del actual presidente, Guillermo Lazo, fue designado como presidente de la Junta Bancaria, ese organismo casi mítico que designa las políticas bancarias en el Ecuador. Y miren lo que decía, lo primero, fue una decisión política bancaria bajarse las propuestas de Abdalá Bucarán, del grupo Novoa, del grupo Isaías, de Cavallo, de la convertibilidad. Escuchen. Miren, en primer lugar, quiero a través de ustedes manifestar a todos los ecuatorianos algunas decisiones ya concretadas respecto a las políticas generales del Banco Central del Ecuador y de la Junta Monetaria. En primer lugar, quiero decir que la convertibilidad ha sido archivada definitivamente y no hay por qué seguir tratando el tema. En segundo lugar, quiero decir que... Escucharon, ¿no? La convertibilidad no van a seguir ya tratando el tema. La convertibilidad ha sido... Posiblemente uno de los motivos del golpe de Estado contra Bucarán. Y no hay por qué seguir tratando el tema. En segundo lugar, quiero decir que se mantiene el sistema de bandas en el manejo cambiario y se mantiene también la libertad de las tasas de interés. El Banco Central seguirá operando con las mesas de dinero y con la mesa de cambio. presidente de la Junta Monetaria Danilo Carrera, primo cuñado del presidente actual Guillermo Lazo y no voy muy lejos a mencionarles primo porque también fue designado el primo hermano del actual presidente Guillermo Lazo como el canciller del gobierno interino de Fabián Alarcón. Este es el momento de su designación. Miren ustedes. ¿Podemos decir que el gobierno interino de Fabián Alarcón era también Guillermo Lazo? Pues yo considero que sí. Miren ustedes. Primo hermano del actual presidente Guillermo Lazo, canciller de Fabián Alarcón. Señor embajador José Ayer Alarcón, ¿jura usted por su honor cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república en que el desempeño de las funciones de ministro, secretario de Estado en la cartera de relaciones exteriores designado por el gobierno nacional? Sí. Si así lo hace en la parte de Alefreni, caso contra el redemante. Por el país, le deseo el mayor éxito de sus funciones. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vino después? 1998, una asamblea constitucional que se autodenominó constituyente, donde se planificó fortalecer el neoliberalismo en el Ecuador desde la perspectiva bancaria, desde la perspectiva de los poderes elitistas de la banca y posteriormente la presidencia de Yamil Mawad, donde ahí sí apareció como ministro de Economía Guillermo Lazo y todos saben en qué terminó en qué terminó meses o años después de ese año de 1999. En el feriado bancario de 1999. Coincidencias, hechos históricos, evidencias en video, no estamos calificando ni estamos generando ningún tipo de acusación contra nadie, simplemente hechos y relaciones históricas que ustedes las ven aquí en Historia Viva. Recuerden, historiaviva.net, nuestras plataformas digitales en todas las redes sociales y también tienen a la mano nuestros cortos en Twitter que gustan mucho. Hasta pronto, un gusto, que les vaya bien. en este rostro se ve reflejado el fin de una generación, los pliegues de sus cavidades y el blanco de su melena denuncian 50 años de resistencia en Ecuador, un país que parece erguido con la más pulida balsa de los humedales costaneros porque nunca se hunde pese a las oscilaciones, dictaduras militares entregadas a los dominios planetarios, presidentes aprisionados por poderes ocultos y anárquicos, nacionalistas, revolucionarios, asesinados, desaparecidos, víctimas y victimarios, o secuentes y vivarrachos. Este rostro ha visto y ha subsistido junto a su estirpe, la guerra, la amputación de la patria, la feria de acervos originarios, el peculio apartado sin equidad, todo manoseado por políticos inescrupulosos, acondicionados al perverso pujador para mantener prerrogativas gremiales, manos laboriosas por lustros, persiguiendo pagas de miseria, sin servicios apacibles de salud, educación o vivienda y ahora en la postumería subsiste sin decoro ni una renta que le sostenga. Este transitar pausado sabe que no se pudo hacer todo para luchar por un mejor porvenir, pero no importa, es el momento de volver a levantar el gallarbete de su nación por un estado empoderado y un legado para las mayorías. Historia Viva, Pura Memoria Nacional.